Hoy contigo Estar aquí los Revilla VIP Muy bien sabes que estoy sufriendo En mi semblante claro final Tengo una pena que me tortura Que me tortura el corazón Cuando me miras entristecida Haces más grande mi agonía Quisiera verte siempre en mi vida Con mi ternura, mi dulce amor Ojos negros de mi vida ¿Por qué me miras así? Tan alegres para otros Ni tan tristes para mí Ojos negros de mi vida Porque me miras así Tan alegres para otros Estimo y tristes para mí Cumbia con sabor Y calidad Suénale Con ritmo y sabor Y desde la Universidad de la Cumbia Los Revilla Ay, con costumbre Por unos ojos negros Muy bien sabes que estoy sufriendo En mi semblante claro final En mi semblante claro final Tengo una pena que me tortura Que me tortura el corazón Cuando me tortura el corazón Cuando me miras entristecida Haces más grande mi agonía Quisiera verte siempre en mi vida Con mi ternura Con mi ternura Con mi ternura, mi dulce amor Ojos negros de mi vida ¿Por qué me miras así? Tan alegres para otros Ni tan tristes para mí Ojos negros de mi vida ¿Por qué me miras así? Tan alegres para otros Ni tan tristes para mí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!